Hoy me he despertado baby solo quería dormir Estoy lejos del mundo pero voy a ir a por ti Soy de comprar los billetes justo antes de salir Irme de tranqui sin perderme en Madrid Entro a la fiesta y todas esas se giran Susurran las espaldas, creen saber de mi vida Apoyado en la barra, apoto a la salida Me cuentan mil historias pero te sé que sirven tus intenciones Si todas son malas, hemos guardado en patrones historias mal contadas Para luego sacarla, recordar el momento Salimos a armarla por garitos del centro Ahora ya no queda nada de todo eso que antes me dabas Pasa el tiempo y ya no somos los de antes Éramos novios y ahora somos amantes Luces de neón y música de feria Sonrío pa' la foto y luego la cara seria He visto tus trucos a ver si me los enseñas Suena pico tres y me la bailo con ella Mi cabeza una noria al sentir esta euforia Todo mi abobia brilla en la oscuridad Porque tú eras única al cine y su música Tu esta locura cuando acaba ¿De qué sirven tus intenciones si todas son malas? Hemos guardado en patrones historias mal contadas Para luego sacarlas, recordar el momento Salimos a armarla por garito del centro Ahora ya no queda nada de todo eso que antes me dabas Pasa el tiempo y ya no somos los de antes Éramos novios y ahora somos amantes Ahora ya no queda nada de todo eso que antes me dabas Pasa el tiempo y ya no somos los de antes Éramos novios y ahora somos amantes